Esta noticia es presentada por Refrisur, la casa del aire acondicionado. En el distrito de Cambretá se avecinan importantes obras para el mes de septiembre y para lo que resta de este año 2024. Si yo permite, la semana que viene estaremos haciendo una parlada inicial para concretar nuevos empedrados en la zona de San Miguel, San Miguel Centro, más específicamente cerca de la cancha Piri, vamos a hacer unos 4.000 metros cuadrados empedrados, totalizando aproximadamente 5 cuadras, lo que le da un empuje importante a la zona, ya que es una zona bastante transitada y es un pedido que los vecinos le han hecho al señor Intendente Licenciado Jaime Hinterleiner, que hoy él está haciendo realidad, eso está haciendo realidad, su compromiso con los habitantes de ese lugar. Una inversión que ronda 395 millones de barniz, una inversión importante, no solamente se va a hacer empedrado, sino también se va a hacer canalización de agua para que el empedrado dure más tiempo. Lo empedrado muchas veces, al no tener canalización, eso es lo que hace que se vaya descomponiendo más rápido, entonces con eso hace que frene ese impacto. En Camereta Centro, en semanas más vamos a estar inaugurando también una plaza que es la réplica de la Plaza San Francisco. El Intendente, en su afán de modernizar lo que son los lugares, las áreas donde las familias pueden ir a pasar, a disfrutar, a los niños también que jueguen, él decidió hacer de esa forma una plaza bastante moderna. Son los juegos que hoy día se están utilizando, ya no más de madera, sino plástico, plástico duro para que no golpeen las criaturas. También tenemos una lumínica, tenemos lugares para sentarse. Entonces, viendo eso, el Intendente también de la misma forma está haciendo en Camereta Centro, en la plaza, así mismo. ¿Cómo está el tema de la licitación sobre el asfaltado de lo que es el edificio Italia? Lo que es el asfaltado de esa zona sería, tenemos fecha este lunes para la apertura de los sobres y luego eso ya se estaría viendo la empresa que gana ahora y va a realizar eso. El Intendente tiene un compromiso fuerte con su ciudadano, él está comprometido y todo el tiempo él está exigiéndonos nuestro departamento para que nosotros podamos movernos y eso es lo que estamos haciendo. Tiene bastante plaza, tenemos empedrado y también tiene proyectado un laboratorio en la USF de Camereta Centro. Estamos esperando la aprobación del ministerio y luego se va a hacer un laboratorio que la idea es hacer 24 horas para que la gente no tenga que venir de Camereta Centro a zonas más cercanas a Encarnación o Encarnación mismo. Entonces, en ese lugar nomás ya se estarían haciendo las muestras que se necesitan. Así como dice el eslogan del Intendente, Camereta avanza como esa es la realidad que hoy se está sintiendo acá en Camereta. La próxima semana se estará llevando a cabo la palada inicial de lo que será un empedrado de 500 metros de una inversión de un poco más de 390 millones de guaraníes. También se estará llevando a cabo la licitación de obras de asfaltado en el sector de lo que es edificio Italia 90 donde habrá importantes novedades para este mes que se avecina.